gente hermosa del youtube como están qué gusto saludarlos una vez más en este su canal barbie de colección en español ya tenemos instagram y lo pueden buscar como barbie de colección en español lo genial de ese instagram es que cada vídeo que he puesto tome fotos específicas de cada muñeca donde pueden encontrar y apreciar al agrandar las el maquillaje la ropa los zapatos incluso puse más información el año en el que la muñeca salió la del tipo de la caja vayan no duden en inscribirse instagram barbie de colección en español y sin más tardar en esta ocasión les traigo una de las muñecas preferidas de las cantantes favoritas en todo latinoamérica shakira estas muñecas salieron en el 2003 junto con el lanzamiento internacional de shakira y su álbum servicio de lavandería está genial están bellísimas mattel vio el gran lanzamiento que iban a ser de esta cantante en todo el mundo y aprovechó para hacerle una muñeca a su imagen están hermosísimas y está vestida en cuero trae botas en su micrófono estas fueron las tres primeras que salieron en el mercado hay seis si no me equivoco esta fue la segunda que salió ya vestida con el traje para que ella pueda mover las caderas y su pandero están bellísimas algo de lo que me llama mucho la atención es real el realismo con el que la muñeca está hecha junto con el de la cantante se dan cuenta todos los detalles hermosísimos de la barbie shakira les voy a mostrar al mismo tiempo la parte de atrás de cada una de las cajas para que ustedes no pierdan detalles sería genial si ustedes les gusta shakira comenzar una de sus colecciones de barbie con la cantante shakira esta fue la tercera que salió con su guitarra la caja es más grande esta me encanta esa le hicieron genial sabe por qué porque le pusieron un pedacito de su canción de su éxito y aquí se los pongo me encanta esta genial y una vez más les muestro la parte de atrás de la caja para que ustedes pueden darse cuenta este viene con dos cambios de ropa este es su top blanco y con la guitarra para que puedan verlo voy a acercarlo aquí para que ustedes puedan apreciar los dos cambios de ropa muy fáciles de encontrar como siempre en todos los sitios de internet así es que no duden en conseguirla lo que me gusta de esta barbie shakira es que le pusieron el cuerpo normal no el cuerpo model news para los que no saben que es model mío les invito a ver el vídeo que ya hice donde hablo que es un cuerpo model news y esta barbie con el cuerpo natural y normal se le doblan sus piernas está hermosísima yo ya la vestí con un vestido de gala donde le dan un trofeo y sale ya muy hermosa se las acercó una vez más para que ustedes puedan apreciar la belleza de la barbie shakira pues ya está amigos una vez más muchas 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 sinceras gracias por sintonizar este es su canal barbie de colección español suscríbanse aún hay más ideas aún hay más vídeos tienen muchas buenas cosas para todos ustedes y estoy muy contento una vez más ahora que tengo instagram ahí nos podemos comunicar si tienen ideas más directamente pero lo más importante que vienen más detalles porque les estoy tomando foto a todas las muñecas que estoy poniendo si tienen ideas y sugerencias como siempre aquí estoy para servirles denle like al vídeo compartan y una vez más suscríbanse a este su canal barbie de colección en español así es que aquí nos vamos en el próximo vídeo hasta la próxima